Rápido, apúntela, que ya viene mi marido, rápido. Toma, apúntelos, vete. Ay, mi amor, llegaste. Sí, sorpresa. Ay, qué bonita sorpresa. Pero yo no te esperaba, pensé que regresabas la próxima semana. Sí, pues, es que te extrañaba y quise salir antes, así que adelante trabajo. Ay, qué lindo. Sorpresa. Ay, mi amor, están hermosas. Oye, ¿pero tú qué haces vestida así? Este, lo que pasa es que yo también te quería dar una sorpresa. ¿Cómo dijiste que no me esperabas? Me iba a tomar así unas fotos todas bonitas para ti y te las iba a mandar. Pero mira, llegaste antes. Bueno, pues, qué bueno que llegué para aprovechar la sorpresa en persona. Sí, ¿verdad? ¿Qué haces tú? Es mi amiga. Es mi amiga, lo que pasa es que ayer nos fuimos de fiesta y se nos pasaron un poquito las copas y pues se quedó dormida. ¿Ah, sí? Ajá. Oye, pero ya son las cinco de la tarde. No, no, no. Lo que pasa es que, ¿qué crees? Que le dolía muchísimo la cabeza, mi amor. Y le di una pastillita para que se sintiera mejor, pero mejor no hay que molestarla. Está dormida, está cansada. Está bien. Sí, sí, tú no te preocupes. Mira, ¿qué tal si mejor aprovechamos? Te doy tu bienvenida en la regadera así como te lo mereces. ¿Qué te parece, sí? Y mientras me esperas en la regadera, sí, tú no te preocupes. Espérame en la regadera, mi vida, ¿eh? Ahorita te alcanzo, ¿sí, mi amor? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Qué pasó, mi amor? ¿Se te olvidó algo, cielo? Voy a guardar algo en la caja. No, no, no te preocupes. Dámelo si quieres y yo lo guardo. Pero no te sabes la combinación. Yo lo guardo. No, no, sí, sí me la sé, sí me la sé. Mira, no te preocupes. Tú dámelo y yo ahorita lo guardo. Qué raro si nunca te la he dado. No, 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 es que, bueno, no, no me la sé, pero me refería a que lo iba a meter en mi cajón y ya al ratito que regreses ya lo metes en la caja fuerte. ¿Qué te parece? Estás muy rara, amor. Ay, no. ¿Todo está bien? No, todo está bien, no, rara. Lo que pasa es que no sientes como que muchísimo calor, mi amor. Mira, porque mientras mejor no me vas esperando en la regadera, te vas quitando la ropa, te pones cómodo y ahorita te alcanzo, ¿sí? Sí, pero me voy a ver 10 vistiendas de una vez. Ay, no, 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 mi amor, no. ¿Y estos limones? Ay, mi amor, este... Ay, mi amor, ya ves que te dije que ayer me fui con mi amiga, nos tomamos unos tequilitas y pues, mira, nos sobraron esos limones. Ay, mira, qué bueno que los encontraste. Ay, mi amor, ¿por qué no me haces un favor y los metes al refrigerador? Sí, sí, tienes razón. De hecho, tiene mucha sed. Siento que me sirvo agua. Ándale, sí, mi amor, te preparas una limonada, ándale. Ahorita te alcanzo, ¿eh, mi amor? Acuérdate, 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 acuérdate por la ventana. ¿Estás loca? Son dos pisos, me puedo quebrar un pie. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? No lo sé. Además, ya no tardan en regresar. Te dije que esto no le va a salir nada bien. Te lo dije. Ay, ese ratito no decías lo mismo, ¿verdad? Ya, rápido. Ay, no, ay, mira. Rápido, rápido. Vente, 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 vente. Es que abajo estaba su gorra. No, no, yo creo que te equivocaste, mi amor, a decir tuya, ¿no? No, esta yo se la regalé. Ah, bueno, como sea, no importa. ¿Segura que todo está bien, amor? Sí, 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 mi amor, todo está bien, sí, no te preocupes. Bueno, voy a guardar algo en la caja fuerte. No, mi amor, no, mi amor. ¿Qué me hiciste? Tira el agua. No, no te preocupes, yo ahorita limpio, no te preocupes, no pasa nada, mi amor. ¿Y esta peluca? No, 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 son las extensiones de mi amiga. Y no le gusta que la gente se dé cuenta de que usa extensiones porque está medio calva y le da pena. Pero todo bien, mi amor, tú no te preocupes. Oye, amor, todo está bien, te noto rara. No, no, no. No me estás ocultando nada. Mi amor, ¿cómo crees que te voy a ocultar algo, corazón? Sí, yo lo único que quiero es estar contigo. Mira, ¿por qué mientras no te vas adelantando en la regadera yo ahorita te alcanzo, sí? De hecho, te tengo otra sorpresa. Ay, otra sorpresa, qué lindo, mi amor. Sí, claro. Ay, mi amor, qué lindo, muchas gracias. Ay, cómo sabías que son mis favoritos, me encantan. ¿Por qué no los abres? No, es que ahorita como que no se me antoja mucho comer. Más al rato los guardo y al ratito no los comemos, ¿sí? Ábrelos. Ay, bueno, sí, está bien, mi amor. Ay, qué rico. Muchas gracias. ¿Quieres o no? No, revisa que hay adentro. Ay, otra sorpresa, mi amor. Ay, qué lindo. No, mi amor, no, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Sabes perfectamente qué es esto. Ay, no, no te entiendo, mi amor. Y tú ya puedes salir del clóset, hermanito. Ahí están todas las pruebas. No, 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 mi amor, es que no es lo que tú crees. Mira, todo esto tiene una explicación. Sí, de hecho, no estábamos haciendo nada. Solo estábamos platicando. Sí, 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 mi amor. Y van a tener mucho tiempo para hablar. Esto es una maldita. Quiero que guardes todas tus cosas y te largues ahora mismo. O si no, voy a llamar a la policía. Ay, no, 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 mi amor, por favor, te lo suplico. No llames a la policía, no es para tanto. Mira, yo creo que lo podemos dialogar todavía. Mira, no solo me han estado poniendo el cuerno, sino que me han estado robando. Así que si saben lo que les conviene, más les vale que se larguen ahora mismo. No, 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 mi amor, por favor, te lo suplico. Mira, mira, mi vida, yo lo único que quiero es estar contigo, ¿sí? Mira, para mí no hay nada más importante que tú. Una infidelidad es una decisión, no una equivocación. Tranquilo, hermano, tranquilo. Mi amor, por favor, regresa. ¿Ya ves? Todo fue tu culpa. ¿Mi culpa? Sí. Yo te dije que esto iba a salir mal, así que no me eches la culpa de nada.